Puesto de descenso directo mientras que Boca con dos partidos menos Llegaba en puestos de playoff, si gana los dos el otro que debe es ante América Quedará primero en la tabla, buena presión de Santos, mejor la jugada de Andrés El Pulga-Geratgi Y asistencia para Santos que ponía las cosas 1-0, festejaba con sus compañeros Y después abrazo con el Dr. Conversano Vimos un inconveniente allá en Brasil, pasó un mal momento y nada, se lo dediqué a él Porque la verdad que se lo merece, es un gran tipo que siempre está atrás nuestro para decirnos lo mejor Así que fue a dedicarse a él Antes de los 30 segundos ya ganaba 1-0, el Ceneise abría rápido el marcador Pero los dirigidos por Hermida van a empezar a generar chances La mayoría de contra probaba Caruso bien por Mossenson cubriendo el primer palo Y nuevamente sale el robo, el remate que era bien controlado por el arquero campeón del mundo Después en el rebote la jugada se esfumaba, Independiente no aprovechaba sus chances Y Boca casi marca el segundo con ese remate rasante de Abdala que tapaba el pitú Chilemi Abajo nuevamente, la volea y Chilemi sacándola al lateral Bueno, el gesto técnico del flaco Lautaro Méndez Y Boca que seguía generando de contra, quería el segundo El equipo de Hernán Garcias que llegaba golpeado tras la eliminación pronta En la Copa Libertadores se iba ganando 1-0 al descanso Y presten atención, gran asistencia de Kiki va por aquí Tiraba el taco a Rieta, iba a ser un golazo Pero Chilemi controlaba bien en el primer palo Arruinaba el golazo que iba a ser de Boca Y después en la contra, casi el rojo marca el empate Algunos pedían penal, sin embargo, bien por Guido Mossenson, otra para el Ceneise Bueno, la jugada del Pulga Geragli la hace Bárbaro pisando para afuera Pero no podía definir Se caía el exjugador del Talar Igual Chilemi lo felicitaba y lo levantaba Las cosas seguían 1-0 Partido abierto porque Boca no lo liquidaba Y porque Independiente de contra lastimaba en esta el palo Salvaba el arco del rojo Le daba una vida más al equipo de Avellaneda Probaba Kiki va por aquí, tapaba bien Chilemi Y atención, viene el pase bombeado Y la volea tremenda Golazo de Kevin Arrieta Le rompió el arco al Pitu Chilemi Para marcar el 2-0, marca registrada del exjugador de Racing Independiente va a sacar del medio El Pitu Chilemi la pierde con Santi Basile Y el campeón del mundo por arriba de todos Liquidaba la historia Golazo y a festejar 3-0 arriba Boca Quedaban pocos minutos El equipo de Garcias Sumaba 3 puntos importantes Para escalar en la tabla de posiciones Y en el final, cuando quedaba muy poco tiempo La hace muy bien el Pitu Chilemi Toca con Miguel Sández Y el que aparece es Jonathan Silva Santos Que mete la cabeza Suena la chicharra Toda la bronca Para el jugador de Independiente Que marcó Pero no sirvió Para el rojo Ok, pero